Hablando de angustias y depresiones, yo les puedo hablar muchos casos de estos y hablar del destino es interesante, tan interesante. Una señora que estuvo trabajando muchos años en la oficina, de repente me dice a mí, maestro, conocí el hombre de mi vida, eso es el disco rayado que yo lo escucho tanto, pero a veces salta el disco, salta, el hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida, ay no sabes maestro, ya conocí muchos hombres de la vida, este otro hombre de la vida, el hombre de su vida, el hombre de su vida, y siempre no resulta. Pero ella trabajó en la oficina y en la oficina había un hombre que no tenía un pelo, un pelo anterior, era pelado, totalmente pelado. A ella le gustaba el hombre con pelo, le gustaba el hombre churro, y ese pelado no tenía éxito con nadie allá en la oficina, era un solitario. Siempre él al mediodía se traía sus sándwiches, se desempaquetaba, o era de McDonald's, se agarraba sus cosas, solito en un rincón, comía con su Coca-Cola. Dios querido, ella nunca lo miró, nunca, jamás. Yo le dije a su hombre, está tan cerca. Ay cerca, pero yo no veo ningún hombre, mi maestro, yo no veo ningún hombre. No hay hombres, en la oficina mía, no hay hombres. ¿Cómo no hay ningún hombre? No. Yo pensé, Dios querido, ¿será que sería un marimacho, sería una mujer, que sea, seré masculina? Yo qué sé. Ah, pensé cualquier cosa. No, maestro, por favor, yo, así no. Yo buscar otra mujer, no, es que era un hombre, si no, entiendo, no. Ah, pues ya le planteé por otro lado, no, pero no, se rebotó eso, no iba eso. Ella quería un hombre de verdad. Pero, ¿qué pasó con ese hombre? Ellos dos se manejaban como dos bellos compañeros, eran compañeros. Los dos, de frente amplio, entonces se le imaginan que eran los dos, siempre con el mate, con el termo, ¿no? Él salía para afuera. Y cuando era una fiesta de alrededor de la oficina, él también me mostró la foto de todos, pero me mostró otra, otro tipo que había ahí, no éste. Y yo miraba a pelado. ¿Y éste quién es? No, éste no, éste no sé, no sé si es casado, nunca supe de él nada. Nunca supe de él nada. Éste me gusta, éste. Y ella decía, la vela me decía, no, éste no, el otro. Y el otro siempre es el pilado. El pilado no. ¿Está seguro que éste no? Ay, no, maestro. Dice, no, éste por favor, me dice, éste no, por favor, no, no me diga que éste hombre. ¿Que éste, usted dice éste? No. ¿De verdad me lo está diciendo? No, no le estés preguntando, porque yo vi que estaba furiosa, estaba así, con esto, no. Bueno, me callé y no dije más nada. Yo vi que rebotaba eso. Pasó un tiempo, un tiempo. Una gran fiesta que hubo en fin de año. Tomaron cerveza, no sé, no sé, enros, searon todos a festejar, a diez, tres, cinco días. Le tocó estar junto con el pilado, una a la otra. A veces, nosotros no elige el compañero, sino las cosas como aparecen. Ella estaba, estaba furiosa porque estaba justo, a la vez de él, le gustaba estar al lado de la otra. El otro se sentó otra chica, una joven, se sentó a la otra. Ella estaba todo el tiempo mirando si le hablaba, si le va a agarrar la mano, el otro. Y este no se fijaba, pero este le decía, vamos a brindar por nosotros. Y lo miró, ¿y nosotros qué? ¿Vamos a brindar vosotros? ¿Vos conmigo qué vas a brindar? ¿Qué sos vos conmigo? Nada, somos compañeros nada más, no te olvides que somos compañeros. Pensó eso y pero dijo nada. Bueno, vamos a brindar por nosotros. Ese brindis empezó algo. Después de haber brindado esa noche, ella soñó que él era un ruso y ella era rusa y que él le puede tomar la copa, tiraba la copa y le dijo, viene el ruso, vamos acá. Bueno, y ahí empezó una cosa. Me agarró, estaba medio desnudo, parecía un ucraniano y ella lo miró y cuando al otro día lo vio, lo miró de vuelta, ¿no? Porque lo tuve que mirar, ya era distinto del hombre, estuvieron juntos en el sueño. Y él seguía, al mediodía, se abría el paquetito, todo día lo mismo, tenía su sándwich y se comía su sándwich y su refresco. No digo, no digo la designa porque si no, van a creer que esté haciendo propaganda, ¿no? Su refresco. Ella miró, diría este, ¿qué se cree? ¿Cómo se va a meter en mi sueño este? ¿Con qué derecho se metió él? Dijo ella, ¿con qué dirección? ¿Por qué soñé con él? Cuando vino a hablar conmigo, maestro, tuve una pesadilla enorme, no me diga, ¿qué pesadilla? ¿Se acuerda de la foto que yo le mostré? Sí. ¿Se acuerda que hay un hombre que es pelado, que es horriblemente feo, que tiene un diente de oro, que fue en la foto, no se ve el diente de oro, no lo vi, no lo vio. Ah, es horrible, cuando se ríe, se le ve el diente. Eso, me mata verlo, cuando se ríe, se quiere mostrar que tiene oro. Dígame una cosa, maestro, ¿por qué se metió en mis sueños? Se metió, porque tuvo derecho a meterse. ¿Derecho? Ninguno. Yo nunca le hablé de nada a él, para que él venga a meterse en mis sueños. No, los sueños son sueños. Los sueños no los podemos dirigir nosotros. Los dirige alguien. No me diga. No me diga. Dios o la Virgen. No sé. No me diga que los sueños son dirigidos por ellos, seguro. El subconsciente es dirigido siempre a los grandes santos. Ay, no sé, yo no sé por qué me lo metieron. La verdad, la verdad es que eso me deprime, ¿no? Que me haya metido a ese pelado. Y mi sueño me duele y afecta. Pero ya le afectaba, ya era importante para mí. Yo decía, él se está acercando. ¿Por qué sueño con él? Como yo sé que no son los santos que ponen las cosas en los sueños, sino en ella, el inconsciente de ella, algo le gustaba a él. O a una simpatía, que le gustaba como le, aunque sea, ¿cómo le se volvía el paquete? ¿Cómo le habría el paquete? Le habrá gustado algo lo que él hacía. O a una forma cariñosa. Sintió cariño por él. Pobrecito, solo, solito. Está comiendo solo. El sándwich, nadie se lo hizo. Lo tenía que comprar siempre ahí en la esquina. No sé. ¿Cómo terminó esto? Una cosa fantástica. Fantástica. Ella un día se cayó de la escalera y él la levantó y la llevó a pronto socorro. Y la llevó. No sé dónde era, circo católico, no sé dónde era. Y la estuvo esperando. Por fin, era algo maravilloso entre los dos. Y ahí vio que tenía derecho en los sueños. Tenía ya un derecho. Y ya ahora abrió la puerta de los sueños. Que venga, que vuelva. Y empezó a soñar con él. Maestro, ¿sabe qué? El pelado se llama resto, ¿sabe? Sí. Le digo que ese hombre me resultó algo tan distinto de lo que me pasó a mí. No sabe cómo él me ayudó. Cómo él estuvo conmigo. Nunca sentí a alguien que se preocupara tanto por mí como él. Me partió el alma y le digo la verdad. Ahora estoy soñando con él y no me molesta, ¿eh? No me molesta. Que venga nomás. Que venga nomás. Que entre en mis sueños. Entró en los sueños. Entró en su vida. Y la verdad. Llegar muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Y nunca lo vio. Quince años. Son invisibles. A veces alguien es invisible en la vida y no lo vemos nunca. Y en un momento hace fuerza, hace un empuje el destino y aparece la verdad tan linda y tan hermosa. Aunque todo tiene su momento y todo tiene su lugar en la vida. Por eso es tan lindo esperarlo. Cuando vienen mujeres o hombres y que esperan su destino, yo le digo a usted le faltan dos años, le falta un año. Le falta ese tiempo. Pero espere. Espere que va a venir. Y la gente pone fe, medita y trata de apurar ese destino que a veces viene perezoso. Viene cansado el destino. Viene de caminar por cerros y cerros. Y hay que traerlo, ofrecerle algo, un vaso de agua, un refresco para que el destino funcione mejor. Y la meditación lo hace. La meditación refresca el destino. Lo empuja, le da fuerza para que venga más rápido. Y abrace a la pareja que necesita abrazar. Y con eso quedamos por hoy. Cumplido con la mujer, cumplido con la depresión y cumplido con ustedes. Espero también. Gracias.